Yo soy Stuart de Arcanos.com Siempre que hagas lo correcto, ¿de qué te hablo? Acuario, dinero, negocios, finanzas. Yo veo para ti, Acuario, un crecimiento francamente garantizado, pero, como digo, pues en la intro dependerá de algo, dependerá de que hagas lo correcto. ¿Y en qué consiste esto? Primero, en mantener en muy buena forma todas tus relaciones de negocio, comerciales, en fin. Porque yo veo que puede haber por ahí algún tipo de desencuentro, discusión, pelea, un mal rato, un malentendido. Algo que de llegar a producirse y no manejarse adecuadamente puede romper tu cadena de producción, de suministros, cualquiera de las cadenas que manejes para crear valor en tu emprendimiento, tu negocio, lo que sea que hagas. Entonces, otro detalle importante al respecto es que nadie sobra, nadie es pequeño aunque lo parezca. Porque hasta el elemento supuestamente menos importante cuando no está se le siente, se le echa en falta, se nota su ausencia y eso no debe ocurrir de ninguna manera. Yo sé que seguramente habrá una serie de circunstancias que podrán llevarte a eso, como que de pronto te justifiques, te llenes de razones o te parezca que no hay que hacerlo así. Hay que poner a esa persona en su lugar por lo que hizo. A ver, seguramente si no estuviéramos hablando de este tema es lo que habría que hacer. Pero aquí hay muchas implicancias, muchas dependencias y sobre todo la posibilidad de perder oportunidades que ni conoces por ahora, ni siquiera las avizoras y son tremendas. Así que si vas a decir algo, si vas a hacer algo que sea lo más suave, lo más delicado posible, que no deje huella, que nadie se siente herido, pero que dejes sentada tu posición. De la manera más inocua posible. Ya te digo, nada te detendrá. Tu camino hacia el triunfo está claro, siempre que hagas lo correcto. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. No es mala idea de qué te hablo, Acuario Trabajo. Va a haber algún tipo de discusión. No pelea, sino un intercambio de opiniones, una diferencia de conceptos, visiones contrapuestas, en fin, contradicciones varias. Esto puede llevar a que se realice una suerte de pausa, un breve alto en el trabajo. Cosa que obviamente tú no querrás porque no coincide con tus intereses y además estás a la espera de otras cosas. Vamos, hay mucho en espera, hay mucho en cola y todo tiene que acelerarse. Pero, como digo en la intro, no es mala idea que esto se dé porque a pesar de que esta pequeña pausa parezca producto de una discusión sin sentido, permitirá que emerjan ciertas cosas que hasta ahora no habías notado, cosas de las que no te habías dado cuenta. Así que mira, no hay mal que por bien no venga al final. Esto será de tremenda utilidad porque te va a permitir hacer algunos ajustes que, de no haberse dado, si no hubiera ocurrido esto, yo te digo, lo hubieras lamentado y por qué, porque una vez que se realicen estos ajustes, estos cambios, estas modificaciones, precisamente por estar en un momento de reflexión, compararás resultados y el incremento que se dé en cuanto a lo que supuestamente ibas a lograr, con lo que al final se dé, se materialice, te puede sorprender más que gratamente. Así que mira tú, valdrá la pena. Dale un tiempo entonces al análisis, al cuestionamiento y a la reflexión. ¿Quieren cosas distintas? ¿De qué te hablo, Acuario? ¿Amor solteros? Aquellos que están solo buscando pareja. Yo te sugiero que no te enredes en intentos fallidos, en insistencias vanas, vamos, en una pérdida de tiempo y ya está. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de que un principio, un inicio puede haberse dado una situación en la que sí, mira, parecía que efectivamente podíamos llegar a un entendimiento, conocernos mejor, coincidir, tenemos algunas cosas en común, podemos llegar realmente a ser compatibles, sería simplemente una impresión inicial. Conforme todo se vaya desarrollando, se vaya desenvolviendo, se vayan dando acontecimientos y sobre todo situaciones que les hagan conocerse más, te vas a dar cuenta de que al final quieren cosas distintas, como digo en la intro, no son realmente el uno para el otro, no llegarían muy lejos en el supuesto de que se esforzara de alguna manera la situación para llegar a una relación amorosa, no sería pues duradera, menos aún un hito importante en tu vida sentimental. Visto lo visto, yo creo que habría que dejar a esta persona ir simplemente, no habría que aferrarse, no habría que hacer ningún tipo de plan. Cada quien que siga su camino y a la larga eso será lo mejor. Que más adelante pueda haber algún tipo de encuentro, puede ser, pero tampoco necesariamente algo amoroso. Ya te digo, no insistas con quien a la larga queda claro que no funcionan las cosas. Necesitan una solución definitiva. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Todo intento que se queda a medias, al final no resuelve nada. Toda cosa que no se lleva hasta el final, hasta la solución última, volverá a aflorar en algún momento como problema y en el caso de ustedes como pareja, como elemento disociador, como contradicción que lleva no solo al conflicto, sino a una potencial ruptura en el futuro. Ese es el verdadero riesgo de dejar las cosas así, a medio hacer. Y además veo que se están acumulando una serie de sentimientos negativos, emociones contradictorias, en fin. Hay que atajar este problema ya, ponerle fin de una vez. Necesitan que esto no vuelva a ser problema entre los dos. No solamente porque es lo correcto, hay que vivir bien, tranquilos, se sabe. No solamente porque hay que dejar espacio para lo que viene. ¿Y por qué digo esto? Porque la vida les va a demostrar, Acuario, que hay cosas por las que, en todo caso, sí vale la pena llegar a situaciones de conflicto en el sentido positivo. Discutamos para ver cómo resolvemos esto. Cuando lleguemos a un entendimiento, luego de habernos planteado cada uno, nuestras visiones, nuestras posiciones, para llegar a terreno común, terreno medio, terreno en el cual no solo estemos de acuerdo, sino que tengamos toda la fuerza para resolver. Entonces, todo aquello que no vale la pena mantener como pelea o conflicto latente, hay que resolverlo ya y de manera definitiva. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.